Sí, hola. Buenos días, Lale. Ya estabas despierta, ¿verdad? Sí, desde hace un momento. ¿Cómo te has sentido? Estoy bien, gracias. Qué bueno. Pasaré por ti a tu casa, para que así podamos desayunar juntos. Conozco un buen lugar. Hay algo importante que te quiero decir. Está bien, Honor. Está bien, entonces. Ya voy en camino y llegaré pronto. Exacto. Calculo que en media hora estoy en tu casa. Hasta luego. Te llamo cuando llegue. ¿Y qué será eso tan importante? Seguro, como se enfadó ayer, me reprochará lo de Honor. No puede ser. Y por otro lado, tengo curiosidad, ya que me encantará ver la cara que tendrá Honor cuando le diga que se cancelará nuestra boda. Listo, ya está listo. ¡Ay, ay, ay! Buenos días, hija. Buenos días, hola. ¿Cómo estás, mi amor? Ya, siéntate. Desayuna. Anda, siéntate. Es que, madre, desayunaré con Honor. Viene en camino. Ay, está bien. Trata de no hacerle enojar. No quiero que te estreses y no te esfuerces, por favor. Está bien, contestaré. Lo siento. Hola. Sí, voy para allá. Ya llegó. Anda, que te vaya bien y nos vemos. Hasta luego, madre. Nos vemos. Ay, ¿quién baja? ¿Quién baja? ¿Quién baja? ¿Quién baja? ¿Quién baja? ¿Quién baja con mi hija? Buenos días. Buenos días. Anda, siéntate. No quiero que se haga tarde. Siéntese a desayunar. Anda, siéntate. Oye, Lali no desayunó, ¿eh? Lali se fue a desayunar con Honor esta mañana. Supongo que quieren pasar un tiempo a solas para platicar un poco. Ya desayunen, por favor. No se tarden desayunando para irnos. Ya quiero llegar a trabajar porque extraño estar con mis flores. Siempre estás en el negocio porque no tomas el día. No puedo hacer eso, amor. Tengo que estar trabajando. De lo contrario, me muero. Ey, eres tan tierna. Energís, la cucharada. Todavía no podemos empezar a comer. Hija, tienes que servir el teitra y más pan. No puedo hacer todo en esta casa. Entiende, no es restaurante. Qué niña tan consentida. Ya llegamos. ¿Y qué hacemos en este lugar? Quise traerte. Pensé que podíamos desayunar en un lugar como este y hacer algo diferente. Supuse que te gustaría desayunar en un lugar así, con naturaleza, al aire libre, ¿eh? Esto no era necesario. Si es necesario, Lale, si es necesario. Porque todo ha estado muy tenso estos últimos días. Y creo que necesitamos hacer esto. Así podemos estar tranquilos. Aquí está lo que necesitamos. ¿Ya tienes hambre? No, aún no. ¿En serio no tienes? ¿Nada? Espero que no se desperdicie porque está delicioso, Lale. Traje muchas cosas que de seguro te gustarán. Solo espero que cambies de opinión. ¿En serio no? No, ya no. Gracias por ver el video.